Verdonaga, Sara y Sara, que te sigue a todo el arroz Que llena tu asco al quebrero y con el rojo en su estadio Vamos, vamos, Verdonaga, ven la vida este año Porque la ilusión más grande es ganar el campeonato Vamos, Verde, vamos, nunca te abandonamos Ya corrimos al lujo, le toca a millonarios Verdonaga, Sara y Sara, que te sigue a todo el arroz Que llena el asco al quebrero y con el rojo en su estadio Vamos, vamos, Verdonaga, ven la vida este año Porque la ilusión más grande es ganar el campeonato Vamos, Verde, vamos, nunca te abandonamos Ya corrimos al lujo, le toca a millonarios Vamos, Verde, vamos, Verde, vamos, Verde